Bendiciones a cada uno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a cada uno que nos ve a la distancia. Muchas gracias por tomarse su tiempo para estar en sintonía en su programa Estudiando las Escrituras. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante, muy importante, y sin tanto preámbulo vamos a ir directamente al tema. La Escritura nos habla de que van a venir falsos profetas y falsos maestros. Hoy vamos a analizar un tema y vamos a ir directamente a lo que queremos analizar para que nosotros entendamos cómo hoy en la actualidad se está transgiversando el Evangelio Escritural, el Evangelio de la Biblia. Entonces, vamos a analizar un tema. ¿Cristo murió por todos o por algunos? Vamos a analizar esto en estos momentos. Voy a... Luego voy a ir a Juan 3, 16, pero en Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas, dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió los que los siguen a Él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A este también me es necesario traerlas y oirán mi voz porque las ovejas de Jesús oyen su voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y Él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis, y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que, Cristo hace una distinción muy clara. Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a analizar San Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Realmente Cristo murió por sus ovejas o murió por los escogidos? Acabamos de ver cómo ha sacado aquí Él los versículos de San Juan. Vamos a irnos al libro de San Juan. Vamos a entender lo que dice la Escritura. Vamos a ir viendo versículo por versículo, versículo tras versículo. Ok, la Escritura dice, de cierto, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo siguiente, versículo 2. Dice la Escritura, Versículo 2. Versículo 6. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ok, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ok, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bueno, entendemos aquí bien claro, que esto es bien claro, que esto es bien claro. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, el que por mí entrare será salvo, el que por mí, solo los escogidos, solo sus ovejas o cualquiera. El que por mí entrare será salvo, el que por mí entrare será salvo, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo, yo soy la puerta, que estamos ahí. Versículo 10. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Claro, soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. No está hablando de sacrificio, está hablando de que él vino a servir y a exponer su vida por las ovejas, hablando de todo el pueblo. Pero más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí está hablando Jesús. El conflicto que Jesús está teniendo aquí está teniendo un conflicto con los fariseos y está hablando del asalariado, el cual son los fariseos, los escribas que no eran, se creían dueños de las ovejas, pero no eran los pastores. Por eso dice, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas, huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, haciendo referencia entre él y los fariseos, porque en el capítulo 9, el conflicto que había es que en el capítulo 9 Jesús había sanado un ciego. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, hablando de aquellas ovejas que no eran el pueblo de Israel. Tengo otras ovejas que debo traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor, entre los gentiles, un rebaño de gentiles, un rebaño de judíos. ¿Ok? A eso se refiero. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Ese era el conflicto que tenía. Jesús estaba refutando a los judíos, a los fariseos. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está y está fuera de sí, dice, ¿por qué le oís? Versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio, puede acaso el demonio, perdón, abrir los ojos de los ciegos. ¿Viste de qué estamos hablando? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por eso cuando vos te vas a leer la escritura, te está dando cuenta que en el capítulo 9 del libro de San Juan, hay un conflicto de que porque Jesús había sanado un ciego, y por eso cuando vos lees en el capítulo 9, estás viendo, mira, te voy a enseñar, en el capítulo 9, el capítulo 10 de la Biblia, por eso es bien importante, encontramos la mujer adúltera. En el capítulo 8, en el capítulo 9, la verdad os hará libre, en el capítulo 9, encontramos, en el cabezado, en tu Biblia, Jesús sana un ciego de nacimiento. Ok, ese Jesús sana un ciego de nacimiento, trajo conflicto, y es por ello que cuando vos lees, perdón, cuando vos lees, aquí dice, el conflicto que se arma era porque él había sanado un ciego y los fariseos no estaban contentos con la sanidad del ciego. Entonces dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de un ciego? Era porque ellos se estaban refiriendo a lo que Jesús había hecho. Jesús había sanado a un ciego. Ok, ahí lo tenés, ahí lo puedes ver. Jesús había sanado un ciego. Entonces, seguimos leyendo el siguiente versículo. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación el invierno. Jesús andaba en el pórtico de Salomón, dice, vamos a ver, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25, Jesús le respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como lo he dicho. Como no son de mis ovejas, ustedes no creen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Vamos a leer todo el capítulo. Jesús les dijo, Jesús le respondió, No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tu blasfema, porque dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de sus manos. ¿A quién lo encontramos nosotros? Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, un lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Muchos. No solamente sus ovejas. Muchos. Entonces, entendemos aquí que esos son versículos mal interpretados, sacados fuera de contexto, para decirle que Cristo murió solo por ellos. Ahí mismo le estás leyendo en esos capítulos que Jesucristo les está diciendo que vengan y crean en él. Él menciona San Juan capítulo 17 también. Vamos a leer, vamos a escuchar lo que tiene que decir acerca de San Juan capítulo 17. Y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces, Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y él murió por ella. Ahora bien, Juan 3, 16. No vamos a quedarnos ahí. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura en San Juan capítulo 17. Nada fuera de contexto. Vamos a ver. San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo glorifique, te glorifique a ti. Versículo siguiente. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste. Tuyos eran, tú me los distes y han guardado tu palabra, refiriéndose a los discípulos. Aquí Jesús está teniendo una conversación, una oración con el Padre, hablando acerca de los discípulos. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado o que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Claro, aquí Jesús está haciendo una oración por sus discípulos, porque está a punto de mandarlos al mundo. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos, hablando de sus discípulos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿De quién está hablando? De sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Aquí Jesús está haciendo una oración al Padre, hablando y haciendo referencia de los doce discípulos que fueron escogidos. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Hablando de sus discípulos. Jesús está haciendo una sencilla oración acerca de sus discípulos. Jesús está orando por sus discípulos. Dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mi palabra, o perdón, por mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús no está rogando solo por sus discípulos. Al principio sí está rogando, pero no solamente queda en su discípulo, sino que también dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dios, los discípulos. Lo que Jesús está haciendo aquí es una oración por los discípulos. Y dice, para que todos sean uno como tú y tú, oh padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste el mundo, todo el mundo. No solamente sus ovejas, sus electos, sus especiales. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. nada, ningún versículo fue sacado fuera del contexto yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca ¿cuál es el propósito? para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado y así versículo 24 padre aquellos que me has dado quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo para que vean mi gloria mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo y eso utilizan antes de la fundación del mundo ya están hablando de otro tema 25 padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos te han conocido que tú me enviaste o estos han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos que cuando entendemos esto estamos oyendo que Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y está hablando al padre o orando al padre Jesús está orando al padre por sus discípulos o sea está haciendo una oración al padre por sus discípulos esto no es una declaración de elegidos está hablando de los que tú me enviaste porque Jesús vino y los escogió para ser sus discípulos aquí está hablando de elección de un discipulado y de elección de un ministerio no de elección de salvación Jesús está hablando de una selección o elección perdón ministerial y no de una elección salvífica sino de una elección ministerial guárdalos del mundo tú me los distes santificalos no son del mundo como yo tú y yo no somos del mundo ¿ok? estamos entendiendo bueno vamos a seguir analizando lo que la Biblia nos enseña es muy importante que usted no saque ningún versículo fuera de contexto vamos a irnos a San Juan ¿ok? donde estamos San Juan capítulo 5 versículo 31 San Juan capítulo 5 versículo 31 531 San Juan 531 si doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero ¿ok? otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero 33 vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos eso está hablando con los fariseos con la gente y les digo esto para que vosotros seáis salvos todos y era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regorcijaros por un tiempo en su luz 36 más yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado 37 también el padre que envió que me envió da testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque en a quien él envió vosotros no creéis 39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida o sea ustedes no quieren venir a mí para que tengan esto es voluntario volvemos a lo mismo que le decía en un momento esto es voluntario ellos voluntariamente no querían venir padre San Juan capítulo 6 vamos a seguir sin sin tanta plática vamos a seguir San Juan capítulo 6 versículo 44 vamos a ver qué es lo que dice San Juan capítulo 6 versículo 2 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajese y yo lo resucitaré el día postrero escrito está en los profetas y serán enseñados todos por Dios así que todo el que oyó al padre y aprendió de él viene a mí en este versículo es donde se encierran ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajera y yo le resucitaré en el día postrero ninguno pero cuando nosotros entendemos que dice ninguno está hablando que toda persona que viene a mí es porque el padre lo trae toda persona y por eso ninguno puede venir claro eso está bien claro pero dice en el versículo la Biblia no se contradice escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí dice no que alguno haya visto al padre claro sino que aquel que vino de Dios éste ha visto al padre o sea hablando de sí mismo de Jesús versículo 47 de ciertos ciertos digo el que cree en mí tiene vida eterna el que cree cualquier persona el que cree no solamente unos no solamente es el que cree estamos entendiendo hasta ahí ¿verdad? entonces entendemos hemos analizado o analizando el video en estos momentos vamos a ver qué es lo que tiene que decir vamos a ver habla de un amor de Cristo sin distinción en el sentido de que Cristo no sólo murió por los judíos Cristo no murió él murió por el mundo el tema y no es si él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos no es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo Cristo murió por el mundo porque él no murió sólo por los judíos él murió por un mundo de maldad un sistema de maldad o sea el amor de Cristo es tan grande que él murió por sus ovejas Juan 10 pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado a un mundo de maldad y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús entonces es un amor que no distingue razas él murió por todos en ese sentido por todos sin distinción de raza pero Cristo murió por sus elegidos porque si Cristo murió por todos ok Cristo murió por sigue insistiendo de que Cristo murió por sus elegidos bueno vamos a ver qué es lo que dice la escritura Tito vamos a irnos a Tito Tito capítulo 2 versículo 9 que es lo que dice la escritura Tito capítulo 2 versículo 9 la escritura dice exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos a que agraden en todo que no sean respondones 10 no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? léalo ¿a quiénes? porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres a todos no solo sus elegidos elegidos electos o sus hijos sino a todos enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente eso es lo que la escritura nos está enseñando ¿ok? aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo el versículo está bien claro en el versículo 11 donde dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres bueno Cristo murió por todo vamos a ver ahora vamos a analizar Juan 3.16 lo primero que dice es bueno en ese sentido en ese sentido sí sí murió por todos pero él murió por sus elegidos bueno San Juan capítulo 3 versículo 14 la escritura dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado ¿ok? hablando haciendo referencia de lo que era la serpiente para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna todo está hablando de todo todo aquel que cree ninguno y está poniendo el ejemplo del antiguo testamento de cuando en el tiempo del antiguo se levantó la serpiente y aquel hombre andaban en pecado y al momento de mirar la serpiente esos hombres recibían sanidad en el versículo 14 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado tiene coma la continuación sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna todo leímos Tito leímos lo que está diciendo ok seguimos leyendo en el versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo no solo a sus escogidos no solo a sus elegidos ahí no se refiere cuando la palabra utiliza mundo no se está refiriendo a sus escogidos o elegidos se está refiriendo al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ok porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el mundo todos el mundo no sus elegidos el mundo entero ok versículo siguiente el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado claro si tú no crees al momento de no crees yo no quiero aceptar a Cristo yo no quiero yo no quiero caminar con Dios ya está condenado pero si tú crees tienes vida eterna porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios ok y esta es la condenación que la luz vino al mundo si aquí se estuviera refiriendo porque muchas de estas personas dicen bueno pero al mundo ahí se refiere a esos escogidos si vos cambias la palabra y esta es la condenación que la luz vino a sus escogidos y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas estás diciendo que si la palabra mundo ahí significa escogidos electos ovejas sus ovejas estás diciendo que ellos los hombres amaron más las tinieblas y no es así está hablando no sus escogidos está hablando la humanidad entera amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas versículo siguiente porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas 21 más el que practica la verdad ok viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ahí estamos entendiendo ok y aquí dice esto está bien claro esto no es cuestión de conflicto vamos a irnos a Juan capítulo 1 no te estoy sacando ningún versículo fuera de contexto te estoy leyendo todos los versículos San Juan capítulo 1 todas las cosas por él fueron hechas capítulo 1 versículo 3 y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ok versículo 4 eh si 4 en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que dice testimonio de la luz a fin de que todos creiesen todos a fin de que todos creyesen por él a fin de que todos creyesen por él este vino por testimonio para que dice testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era la luz no era la luz sino que para que diese testimonio de la luz en el versículo 7 vos encontrás para que todos creyesen por él todos no sus escogidos no sus electos no sus prediligiados sino todos no era la luz para que no era la luz sino que para que dice testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra todos los hombros venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció si aquí se está refiriendo como estos predicadores dicen que aquí cuando habla de mundo está hablando de sus escogidos con sus escogidos estaba y sus escogidos fueron hechos por él pero sus escogidos no le conocieron porque muchos de estos predicadores cambian la palabra mundo por escogidos cuando San Juan capítulo 3 versículo 16 dicen ellos porque de tal manera amó Dios al mundo ellos dicen se está refiriendo en el mundo se está refiriendo a sus escogidos esa palabra mundo significa escogidos electos ovejas entonces si le cambias esto en el mundo estaba o con los escogidos estaba y los escogidos por ellos fueron hechos y los escogidos no le conocieron aquí dice a los escogidos vino y los escogidos no le recibieron a lo suyo vino y los suyos no le recibieron versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cuando nosotros venimos venimos a ser hijos de Dios cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios sencillamente venimos a ser hijos de Dios cuando creemos en su nombre no antes de la fundación del mundo cuando somos hijos de Dios cuando creemos en él cuando creemos en él somos hijos de Dios entonces cuando Jesús estaba haciendo la oración en San Juan capítulo 10 en San Juan capítulo bueno en San Juan capítulo 10 estaba hablando acerca del de la abeja perdida del ciego que había sanado y los conflictos que tenía con los fariseos cuando en San Juan capítulo 17 está haciendo una oración al padre para pedir por sus discípulos por sus discípulos y cuando leemos San Juan capítulo 1 está diciendo hey todo aquel que cree es hijo mío a los que creen en mi nombre sus discípulos se los escogió con un propósito ministerial y eran hijos de él eran hijos de Dios porque habían creído en Jesucristo ok entonces entendamos esto la salvación es para todo no solo para sus escogidos no solo para sus ovejas como dicen estos ciertos predicadores no solo para sus ovejas sino para todo aquel que cree ok vamos a seguir analizando ok está bien claro que Jesús todo aquel que cree en Jesús es su hijo ok todo aquel que cree en Jesús es hijo de Dios eso está bien claro no hay tema de discusión todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de Dios bueno vamos a seguir escuchando el video déjenme lo retrocedo un poco murió por todos y no todos van al cielo entonces tenemos un problema porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres ese es el argumento de John Owen en su famosa obra la muerte de la muerte en la muerte de Cristo el dice por cuantos pecados murió Jesús bueno el murió por todos los pecados de quienes bueno si murió por todos los pecados de todos los hombres todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres alguien puede decir no no porque algunos son incrédulos y la incredulidad no es un pecado es un pecado así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres nadie debería ir al infierno ni siquiera los incrédulos porque él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado pero él murió por todos los pecados de algunos hombres él murió por todos los pecados de sus elegidos ahora cuidado cuando yo predico el evangelio yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona yo no sé por quién es Cristo murió así que yo voy a predicar el evangelio a todo el mundo y le voy a decir si te arrepientes de tus pecados tú vas a ser salvo si tú confías en Jesús tú vas a ser salvo porque ese es el mensaje del evangelio yo no lo voy a decir claro depende de si Cristo murió por ti no Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo si tú te arrepientes de tu pecado serás salvo seguro que serás salvo porque la Biblia lo asegura entonces esta creencia no mata el evangelismo todo lo contrario nos anima a predicar entendemos la contradicción dice si tú te arrepientes de tu pecado serás salvo ok si tú te arrepientes de sus pecados serás salvo pero supuestamente está enseñando que es que él solo murió por sus escogidos y si este hombre se arrepiente y no es escogido entramos entramos en un dilema bastante serio que observe como él empieza a decir de que él murió solo por sus escogidos bueno que de entrada dice de entrada yo asumo que Cristo murió por ti o sea hay que predicar el evangelio a todo mundo asumiendo dice él que Cristo murió por él asumiendo porque él en su misma enseñanza no tiene el valor de decirle a la gente hey Cristo a lo mejor no murió por ti o sea de entrada está diciendo voy a asumir de que Cristo murió por ti no estoy garantizado porque en su misma misma palabra misma teoría esto se llama filosofía cuando él empieza a leer San Juan capítulo 3 versículo 16 dice bueno en ese sentido si murió por todo el mundo pero en este sentido no murió por sus escogidos ves como se enreda en su filosofía sin tener versículos bíblicos que comprueben lo que filosóficamente está enseñando yo te estoy comprobando con versículos bíblicos pero filosóficamente está enseñando y en este sentido sí pero en este sentido no pero si en esto sí pero si en esto no y al final termina diciendo pero murió por sus escogidos entonces te dice bueno yo de entrada cuando yo evangelizo tengo que evangelizar asumiendo que Cristo murió por este pero no me consta porque no le voy a decir una vez bueno si Cristo murió por ti bueno a lo mejor pero entonces el evangelio que le voy a predicar es que le voy a predicar y si se arrepiente será salvo el mismo está contradiciendo lo que está enseñando porque si te arrepientes será salvo pero no es lo mismo que estos estos enseñan estos son los que enseñan que Cristo murió y te predestinó antes de la fundación del mundo para ser salvo bueno vamos a leer lo que dice el libro de romanos capítulo 1 versículo 16 esto esto está interesante vamos a seguir analizando ok porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a quienes a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego todo mundo ok versículo 17 porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá ok ahí estamos aprendiendo primera de Juan capítulo 2 vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura repito yo no estoy sacando ningún versículo fuera de contexto hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y es y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ahora este tipo de predicadores argumentan y dicen esa palabra mundo allí cuando se refiere a mundo se está refiriendo a escogidos esa palabra mundo está refiriendo a sus escogidos bueno pero si entonces vos lees San Juan capítulo 1 versículo 10 en adelante donde dicen el mundo estaba y el mundo no le conoció entonces cambiamos esa palabra mundo también y el mundo amó más las tinieblas entonces cambiamos esa palabra mundo por escogidos con los escogidos estaba y los escogidos no le conocieron y los escogidos amaron más las tinieblas que que a Dios que a Jesús o que a la luz en el mundo estaba ok ok vamos a poner este vamos a guardar esto en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho con los escogidos estaba y los escogidos fueron hechos por él y los escogidos no le conocieron nos vamos primera de Juan capítulo 2 versículo 1 ok 2 ok vamos a ver dice hijitos míos estas cosas escribo para que no peguéis si alguno peca hubiere pecado perdón abogado tenemos para con el padre Jesucristo el justo versículo 2 dice y el Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo repito está hablando del mundo entero pero este tipo de predicadores te va a argumentar y te va a decir no ahí el mundo se refiere a sus escogidos estos predicadores para no quedar mal pero sin embargo cuando vos lees dice Juan 1 10 en el mundo estaba entonces aquí cambiamos la palabra mundo por escogidos con los escogidos estaba y los escogidos por él fueron hechos pero los escogidos no le conocieron en el 11 dice a los escogidos vino y los escogidos no le recibieron y en el versículo 12 dice más a los que le recibieron a los que erguen en su nombre les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios entonces cuando vos entendés en el versículo 2 Cristo es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo de todo el mundo aquí la palabra mundo no está refiriéndose a los escogidos está refiriéndose a todo el mundo ok seguimos aprendiendo nada aquí no está sacada nada fuera de contexto 2 Corintios capítulo 5 capítulo 5 versículo 14 vamos a leer el 14 ok vamos a poner el 14 que dice el 14 porque el amor de Cristo nos constriña pensando esto que si uno murió por todos como uno murió por todos luego todos murieron versículo 15 y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos vamos a leer vamos a leer 14 14 nos constriste si uno murió por todos hablando de Jesucristo murió por todos no por sus ovejas no por sus escogidos no por el síndrome de supremacía blanca ni especial ni predilectos murió por todos luego todos murieron versículo 15 ok y por todos murió por todos murió yo no sé de dónde se sacan estos disparates esta gente yo no sé de dónde sacan esa y estos son los hombres que dicen si no está en la Biblia no lo creo mira cómo te están torciendo San Juan capítulo 10 cuando vos sacas San Juan capítulo 10 y el 17 fuera de contexto y no lo lees en su contexto total porque a veces hay que leer capítulos y libros en su contexto destacan este tipo de malas enseñanzas contradiciendo todos estos versículos que yo te he dado que en ningún momento los estoy esterguiversando en ninguno querés más versículos primera de Timoteo permítame primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14 vamos a ver qué dice el 14 ok mire qué dice pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús 15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero yo le hago una pregunta a usted ¿quiénes eran pecadores solo los escogidos o era toda la humanidad o cuando Adán y Eva pecaron Dios dijo bueno vamos a hacer una cosa vamos a escoger a unos como pecadores Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores ¿quiénes eran pecadores? ¿todos o solo sus escogidos? porque si vos ves este versículo Cristo vino al mundo para salvar a sus ovejas de los cuales yo soy el primero aquí dice pecadores ¿quiere decir que solo las ovejas son pecadores y los demás no son pecadores? entonces si los demás no son pecadores pues no había necesidad de redención solamente redención por los pecadores entonces si quiere decir que el mundo de acuerdo a la enseñanza que estos hombres dan sus ovejas eran pecadores y los demás no no señores todos pecadores todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero le estoy quitando preocupante lo que estamos viendo con ese tipo de enseñanzas falsas primera de Timoteo capítulo 4 versículo 9 seguimos aprendiendo preocupante esto el apóstol Pablo vuelve a decir primera de Timoteo 4 9 palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de quien de todos los hombres y obviamente mayormente de los que creen pero es salvador de todos los hombres no de sus escogidos por el amor de Dios no de sus escogidos de todos los hombres mayormente los que creen claro como que no mayormente los que creen y Pablo le dice esto manda y enseña esto manda y enseña pero aquí está diciendo en el versículo 10 bien claro permítame que es salvador de todos los hombres como que solo sus ovejas ve como te están torciendo la escritura y te están sacando versículos fuera de contexto no supo se te diversó en San Juan 3 16 bueno en este sentido si en este sentido no bueno en este sentido si y en este sentido no San Juan capítulo 10 dijo pero hay una discusión entre Jesús y los fariseos de un ciego habiendo sido sanado que vino a dar su vida por las ovejas vino a rescatar las ovejas capítulo 17 San Juan es una oración al padre por los discípulos que tenía que los iba a mandar al mundo para hacer su trabajo ministerial sencillo es que esta es la Biblia no es complicada nosotros nos complicamos la vida porque queremos ok seguimos aprendiendo versículo 11 esto manda y enseña romanos capítulo 5 ok vamos a irnos a romanos capítulo 5 versículo 15 la escritura dice esto vamos a quitar esto de acá pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el de Dios el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos o sea la transgresión de Adán murieron los muchos los muchos que estaban en aquel entonces ok y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo aquí cuando encontramos la palabra muchos muchos ok la transgresión murió por los muchos de los que la transgresión de muchos y por los muchos la gracia aquí se está refiriendo a toda la humanidad se está refiriendo a todos los muchos y aquí la gente dice ves cuando vos sacas este versículo fuera de contexto esto porque el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos pregunto yo cuando Adán y Eva pecaron porque ahí se está refiriendo a Adán ¿toda la humanidad fue condenada? sí y dice abundaron mucho más para los muchos la gracia hablando muchos de la humanidad entera y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo ok me está hablando eso este versículo está sencillo lo que pasa que como utiliza la palabra muchos la gente quiere sacarlo fuera de contexto para decir vistes sí pero aquí también está hablando que transgredieron los muchos los muchos abundó la gracia está hablando de la humanidad entera y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación y si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia ok versículo 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos a todos los hombres es lo que te estaba diciendo anteriormente hasta hablando de los muchos allá refiriéndose a la humanidad porque no puede este versículo no puede contradecir algo porque por la como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida ok porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores ves aquí utiliza la palabra muchos pero cuando vos te vas aquí se está refiriendo así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida y en el versículo 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores los muchos así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos yo pregunto fue la humanidad entera constituido pecadora sí sí y aquí cuando utiliza porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores refiriéndose a toda la humanidad refiriéndose a la humanidad los muchos los que en aquel entonces estaban los muchos así también por la desobediencia de uno aquellos muchos los muchos serán constituidos justo así de así de claro esto entonces obviamente cuando nosotros tomamos estos versículos fuera de contexto pues sí armamos nuestras propias doctrinas y los propios desórdenes tenga cuidado con lo que usted escucha en el internet estos son teólogos sin avalar de ellos mal porque no los conozco pero estos son gente esta es gente de una línea calvinista y los calvinistas esto es lo que creen los calvinistas creen una prácticamente una supremacía blanca algunos exageran y dicen es que Cristo ellos el calvinismo enseña de que Cristo murió por sus escogidos y que Dios los escogió a ellos por su el afecto por su voluntad por lo que él quiso entonces dicen pero como este Dios te escogió porque Dios supo que yo iba a creer la elección de Dios no es por su soberanía sino porque él supo que yo iba a creer entonces él está sujeto al hecho de que yo iba a creer y por eso me escogió no tienen sentido ni lo que enseñan este tipo de enseñanza tengan cuidado con este tipo de personas que están enseñando el evangelio bien peligroso bien peligroso porque ellos mismos no saben ni cómo evangelizar van evangelizando una persona dice no sé si este es salvo pero igual le voy a predicar pues no pero romanos capítulo 1 versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación cuando vos vas con esa mentalidad y le termino con esto de que yo no sé si es salvo pero yo le voy a predicar por si las dudas dentro entonces vos estás haciendo nula la palabra de Dios porque la biblia dice romanos capítulo 1 y se lo voy a poner romanos capítulo 1 versículo 16 aquí lo tengo y no se lo estoy sacando fuera de contexto nada mire romanos porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego entonces si yo de entrada yo voy diciendo yo no sé si este tipo es salvo pero yo le voy a predicar igual estoy anulando este versículo porque aquí dice que es poder de Dios para salvación a todo el que cree a todo o sea el hecho que una persona crea es simplemente porque Dios el evangelio es poder de Dios pastor pero entonces si una persona no cree no es porque el evangelio no sea poder porque la persona por su libre voluntad ha decidido no creer pero no porque sea o no sea escogido no cree porque sea escogido no cree o deja de creer porque no es escogido deja de creer porque el hombre tiene libre voluntad no es un robot y aquí este versículo si yo voy pensando que el hombre a lo mejor es o no es escogido estoy diciendo que este versículo no tiene efecto este versículo tiene efecto en el corazón de aquella persona que está dispuesta a recibir el evangelio y aunque ella persona no recibe el evangelio el evangelio sigue siendo poder de Dios claro para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al quiero y este mismo versículo de salvación a todo aquel que cree es poder para salvar el evangelio tiene el poder para salvar aquel que cree y el que no cree pues no será salvo porque no cree sencillamente y ahí tenemos San Marcos capítulo 16 versículo 16 el que creyere y fuera bautizado será salvo el que no cree será condenado etcétera tenemos una cantidad de versículos donde la Biblia nos enseña que esto es voluntario hermano esto es voluntario no se desanime ni se frustra porque un familiar no ha creído y se meta esa idea errónea es que no cree porque no es de los elegidos ni de los escogidos es que mi esposo no cree porque Dios no lo ha escogido para salvación pero a mí sí no se crea esas falacias mentiras herejillas y enseñanzas erróneas equivocadas que andan por la internet todos tenemos derecho a esa salvación Cristo murió por todos y todos tenemos esa entrada ese libre acceso de Dios para llegar al Padre por medio de Jesucristo Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí por Jesucristo tenemos vida eterna y con estos versículos que yo le acabo de enseñar en este programa estudiando las escrituras usted puede comprobar que no hemos sacado nada absolutamente nada fuera de contexto así que yo le pido su atención y le pido su dedicación y que tenga mucho cuidado con lo que usted escucha en el internet siéntase a platicar con su pastor analice toda enseñanza todo versículo no hay que sacar nada fuera de contexto así que el tiempo se nos ha ido no quiero alargarme mucho solamente es un hemos analizado un video de 6 minutos 39 segundos mire cuánto tiempo me tomó él en 6 minutos tergiversó varios capítulos así para yo poder desenrollar este enredo que él hizo y sacar esta falsa enseñanza tuve que tomar más tiempo con versículos bíblicos porque muchas veces la gente se cree porque se consideran o pues estas personas dicen somos teólogos de institutos bíblicos y la gente dice 6 minutos le toma a una persona quizás para tergiversarse y torcerse espiritualmente me ha tomado más de una hora para poder enseñarte y sacar del error a muchas personas con puros versículos bíblicos así que yo le motivo a usted que siga estudiando las escrituras siga estudiando la biblia en la biblia nosotros vamos a encontrar la verdad y júntese con su pastor siéntese con un pastor para analizar todo este tipo de enseñanzas porque mucha gente está cayendo en el error de estas enseñanzas torcidas así que muchas gracias en esta noche gracias por sintonizarnos su programa estudiando las escrituras nos vemos la próxima bendiciones